Divinidad, sana en mí todo lo que está impidiendo que la luz y la verdad se manifiesten en mi vida. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Sáname, Padre, sáname, perdóname, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Yo amo, yo soy amor, invoco el poder del amor, invoco el poder del perdón, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, lo siento, perdóname, perdóname, padre, sáname, invoco el poder del perdón, sáname, perdóname, perdóname, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Yo amo, yo soy amor, sáname, padre, sáname, limpia en mí todas las memorias erróneas, limpia en mí todo bloqueo, sáname, sáname. Gracias, 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 gracias por esta sanación, gracias por esta oportunidad de sanar y avanzar, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias, 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 lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias, gracias Padre, gracias por esta sanación. Gracias a mis memorias por esta oportunidad de sanar. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, perdóname, Padre, sáname, limpia en mí todo bloqueo, limpia en mí mis memorias, haz que se manifieste la luz y la verdad, que se manifieste la perfección. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, Padre, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, agradezco estas memorias, agradezco esta situación por darme la oportunidad de sanar. Lo siento, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, 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 lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, yo soy amor, yo amo, yo soy amor, invoco el poder del amor. Sáname, 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 que se manifieste la luz y la verdad. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias, gracias, perdóname, Padre, perdóname, sáname, sáname, sana en mí todo lo que está provocando esta situación, Padre, sáname, libera mis memorias, sánalas, elevalas en vibración. Sáname, 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 protects, saname, perdóname, invoco el poder del perdón. Lo siento, perdóname, te amo. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias, 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 gracias. libérame Padre, libérame, sana en mí todo bloqueo, sana en mí toda vibración inferior a la luz, sana en mí todo esto que se está manifestando en mi mundo externo, saname, libérame, gracias, gracias, gracias por esta oportunidad de sanar, gracias porque sé que me escuchas y ya está hecho, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias a mis memorias, gracias por esta sanación, lo siento, perdóname, te amo, soy amor, soy amor y invoco el poder del amor, saname Padre, elévame en la luz, libérame, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento Padre, perdóname, te amo, gracias, borra en mí todo bloqueo, borra en mí toda energía inferior a la luz, libérame Padre, sana en mí todo esto que se está manifestando en mi mundo externo, que se manifieste 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 toda memoria errónea, sana mis bloqueos, borra en mí toda energía indeseable, sus causas y sus efectos, sáname, libérame, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, Padre, perdóname, te amo, gracias, borra mis memorias erróneas, borra sus causas y sus efectos, libérame, Padre, sáname, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, Padre, perdóname, te amo, gracias, gracias, yo soy luz, que solo la luz se manifieste en mí, que solo la luz brille en mí, libérame, padre, sáname, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, Padre, perdóname, libérame, libérame, te amo, te amo, te amo, soy amor, que se manifieste el amor, que el amor borre toda imperfección, libérame, sáname, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, Padre, libérame, libérame, sáname, perdóname, te amo, te amo, gracias, lo siento, perdóname, libérame, borra toda esta mentira, sáname, que se manifieste la perfección, que se manifieste la luz que es la verdad, sana mis memoria, milionario, sana misاب вот方ая, sana sus efectos en mi mundo, libérame, Queridosotros, en mi mundo, libérame, sáname, perdóname, sana en mí todo esto que se está manifestando inferior a la luz, libérame, Padre, sáname, lo siento, perdóname, Te amo. Gracias. Lo siento, Padre. Perdóname. Libérame. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Libérame. Perdóname. Te amo. Gracias. Transmuta en mí toda energía indeseable. Sana mis memorias. Perdóname. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. 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 Lo siento. Lo siento. Libérame. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Gracias por esta sanación. Gracias porque sé que ya está hecho. Lo siento. Perdóname. Te amo. Te amo. Gracias. Lo siento. Libérame. Perdóname. Perdóname. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Te amo. Te amo. Gracias. Gracias, Padre, sáname. Perdóname. Perdóname. Libérame. Perdóname. Borra toda toda esta mentira. Borra toda esta mentira que se está manifestando. Borra toda esta mentira que se está manifestando. Que se manifieste la verdad. Que se manifieste la verdad. Que triunfe la luz. Libérame, Padre, sáname. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Perdóname. Gracias. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Padre, perdóname. Sáname. Libérame. Te amo. Te amo. Yo soy amor. Yo amo. Invoco el poder del amor. Que se manifiesto. Que se manifiesto. Que se manifieste la luz y la verdad. Que se borre toda imperfección. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Sáname. Sáname. Sáname en mí todo esto que se manifiesta en mi mundo externo. Porra toda imperfección. Porra toda imperfección. Porra todo bloqueo. Porra todo bloqueo. Porra todo bloqueo. Libérame. Porra todo bloqueo. Libérame. Libérame. Limpia mis memorias. Sáname. Padre. Libérame. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias, lo siento Padre, perdóname, libérame, sáname. Gracias, 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 gracias. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento Padre, perdóname, sáname, libérame, te amo. Yo soy amor, yo amo, yo invoco el poder del amor. Que se manifieste la verdad, que se borre toda mentira, toda imperfección. Sáname, libérame, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento Padre, libérame, sáname. Sana mis memorias erróneas, borra toda imperfección, sus causas y sus efectos. Libérame Padre, sáname. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento Padre, perdóname, libérame, sáname. Te amo, te amo, te amo, yo soy amor. Yo amo, invoco el poder del amor. Sáname Padre, sáname, libérame. Lo siento, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, 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 gracias. Gracias, por esta oportunidad de sanar, por esta oportunidad de limpiar mis memorias. Libérame Padre, sáname, libérame Padre, sáname. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias, 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 gracias. Ya está hecho. Gracias, lo siento. Perdóname, perdóname, te amo. Perdóname, te amo. Gracias, 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 gracias. Lo siento, perdóname, 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 sáname, libérame. Perdóname, gracias, 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 lo siento, perdóname, perdóname, te amo. Gracias, 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 lo siento, perdóname, te amo, gracias, divinidad, sáname, limpia mis memorias, limpia en mí toda imperfección, todo bloqueo, toda energía indeseable. Elévalo en el amor, elévalo en el amor, elévalo en el amor, elévalo en el amor incondicional de mi alma, sáname, sáname, padre, libérame. Lo siento, lo siento, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, 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 libérame, gracias, libérame, padre, sáname, perdóname, borra en mí toda imperfección, borra en mí toda memoria indeseable. Sáname, 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 s Te amo. Gracias. Lo siento, Padre. Perdóname. Libérame. Sáname. Elévame en la luz. Borra toda imperfección. Libérame, Padre. Sáname. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento, Padre. Perdóname. Libérame. Gracias. 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 Yo amo. Yo soy amor. Yo invoco el poder del amor. Que el amor me sane y que borre toda imperfección. Libérame. Sáname. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Te amo. Gracias. 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 Libérame, Padre. Sáname. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. 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 Gracias Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Padre, perdóname. Libérame. Sáname. Te amo. Gracias. 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 Yo amo. Yo soy amor e invoco el poder del amor. Invoco el poder del perdón. Que se manifieste la luz. Que triunfe la verdad. Que se borre toda mentira y toda imperfección. Sáname. Sáname mis memorias. Sáname en mí toda vibración inferior a la luz. Elévame en el amor incondicional de mi alma. Sáname, Padre. Libérame. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, libérame, sáname, te amo, gracias, 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 gracias. Porque sé que ya está hecho, gracias por esta sanación, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Yo te amo, yo soy amor, invoco el poder del amor, invoco la fuerza del amor para que sane esta situación, para que se eleve en el amor incondicional toda imperfección, que se manifieste la verdad, que brille la luz, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, 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 lo siento, lo siento, lo siento, libérame, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, 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 gracias Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Perdóname, Padre. Sáname. Sana en mí. Borra en mí toda imperfección. Libérame. Sana mis memorias erróneas. Sana mis bloqueos. Borra toda energía inferior a la luz. Sáname, Padre. Que se manifieste la luz y la verdad. Que se manifieste el poder del amor y del perdón. Que se manifieste la perfección. Gracias, Padre, porque sé que ya está hecho. Gracias por esta sanación. Gracias, Padre.